47, Guardia de Telecomunicaciones, después de las 14 horas, 3, 5, 6, 2. Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos aquí la tarea de este martes, una nueva jornada del torneo Amistad de Oro de Centro Social y Deportivo Brinkman. Una jornada realmente calurosa, tenemos aquí en la ciudad de Brinkman, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, para vivir, por supuesto, una nueva jornada de la amistad. Este torneo de fútbol infantil categoría 2012, 32ª edición. Y aquí está con él, la televisión cooperativa de Brinkman, siendo la televisión cabecera y oficial de la amistad. Para este martes, con ya el comienzo de los partidos, con el comienzo de los cotejos, para tener, por supuesto, todo lo que sucede a lo largo de 5 partidos a lo largo de esta noche. Jornada calurosa, y aquí el equipo de CONED nuevamente integrado por la cámara de Gustavo Rojas, en el móvil para la puesta al aire, Irina Nelien y Bautista Galotto, estará en campo de juego en esta primera jornada, en este primer partido, Omar Giorgis. Alexis, quien les habla, Hernán Coria, en los relatos para este primer partido. Y hoy le damos la bienvenida, se suma a este equipo de CONED en la transmisión, para Centro Social, para la Amistad de Oro, Alexis Acuña, que estará en los comentarios. Alexis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, y a todos los televidentes. Tarde calurosa para vivir una jornada más de este torneo Amistad 2023. Sí, señor, una jornada calurosa, y ya con equipos en cancha, con el saludo FIFA. Primer partido de la tarde con estos equipos. Vamos con la presentación, entonces, de Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba, con la número 1, Juan Salazar, 2, Ian Ruiz, 3, Julián Casas, 4, Tobías Clavero, 5, Tomás Chico, 6, Joaquín Peralta, 7, Lionel Vergara, 8, Silvestre Ollero, 9, Michael Altemirano, 10, Lorenzo Sarabia, número 11, Tomás Rosale, 12, Tomás Luján, 13, Bruno Martínez, 14, Tiago Peralta, número 15, Benjamín Capacusa, número 16, Antonio Moyano. Por su parte, San Jorge Blanco, uno de los tres equipos del Santo para este primer partido. Con la número 1, Martín Molinero, 2, Tobías Vega, 3, Ciro Romero, 4, Benjamín Hiraldi, 5, Yamil Díaz, 6, Benjamín Bianco, 7, Eloy Asper, la número 8, Ian Hasper, 9, para Tomás Caro, 10, Bastián Juncos, número 11, Santino Ávila, la 12, para Fausto Morini, 13, Juan Martín Ponsetti, 14, Santino Maidana, 15, Juan Grosso, la número 16, Ramiro Molina. Bueno, recordamos que en el día de ayer el equipo Tallarín, el equipo de la T, ganó los dos cotejos. Tuvo que tener doble jornada porque llegó en el lunes, así que ganó los dos partidos. Aquí se enfrenta a este San Jorge Blanco, que por ahora no pudo obtener un resultado positivo. Veremos lo que sucede. Primer partido, arrancó el partido, arrancó el juego. Ya juegan en talleres San Jorge Blanco. Primer partido de la mitad de jornada, tercera jornada ya de esta semana. La semana, decíamos, calurosa tarde a pleno sol, porque arrancó como estaba previsto, en horario. Pero claro, las 19, en esta época, tenemos el sol arriba con una temperatura alta, Alexis, ¿no? Así es. Magnífica tarde igualmente para jugar al fútbol, Hernán, ¿eh? Sí, cierto, cierto. Y los chicos, ni te cuento, porque son los que tienen ganas, son protagonistas, y son los que le van a poner todo el ritmo a una jornada, como decimos, que tiene, por lo menos por delante, buenos partidos, y que a lo largo de todas estas noches ha tenido muy buena presencia de público. Aquí se viene Talleres, la búsqueda por el costado izquierdo, allí va Casaca número 8, intenta Bollero, juega hacia atrás, la salida será con Rosales, mete por el medio, atención, viene Chico, mete el centro, se viene por el primero, hay posición adelantada, cuando estaba el goleador, también de hacer Altamirano, que no pudo meterse porque estaba en posición adelantada, ¿no? Pase filtrado del jugador Ollero, lo quiso encontrar a su centro delantero, Altamirano, controló de buena manera, pero estaba adelantado, es por eso que el Leymann del costado derecho, asistente número 1, levanta el banderín y marca la posición adelantada. Bueno, los árbitros que han llegado, bueno, tenemos a Rull, Tolosa, Medina, el árbitro del partido, sí, Medina, Rull, Tolosa y Robledo, son los cuatro árbitros que tenemos entonces para esta tercera jornada, como decíamos en el comienzo de la tarde. Se viene Talleres, va buscando por el costado izquierdo, otra vez Ollero, escapa Ollero, mete por el medio, no llegaba, antes cortaba San Jorge Azul, pero atención, se viene, se viene, buscaba, intentaba por aquel costado, cuando la pelota se le va afuera, el alremate de Moyano, hay tiro de esquina para Talleres. Tiro de esquina número 1 para el conjunto cordobés, decimos que la iniciativa la tiene el equipo de la capital, se refugia atrás el equipo de la localidad de Brickman. Vamos a ver, vendrá desde la punta izquierda otra vez Ollero, que va tocando rápidamente para Moyano, en cara Moyano, va buscando, juega hacia atrás, atención, se prepara Capozuca, por arriba del horizontal, el primer intento que tuvo Talleres, con el remate dentro del área, Alexis. Tiro de esquina corto, la jugaron una doble pared, quedó solo el jugador Moyano, desviado por arriba, nada, podía ser el 1 del conjunto santo, pero bueno, se acaba de salvar. Estamos viviendo ya la amistad en esta tercera jornada, a través de Coné, de Canal 1 y 600, aquí en Brickman, a través de Canal 13 en Censa, por supuesto, podés vivir toda la amistad, a través también de la entrada virtual, que tiene centrobrickman.boleteriadigital.com.ar, allí adquirís tu entrada virtual y ves toda la jornada, todos los partidos, por una módica entrada, estás participando, por supuesto, de un gran torneo, trigésima segunda edición. Vos fuiste parte de varios también, Alexis, a lo largo de esta historia, pero aquellos que comenzaron y aquellos que estuvieron desde el comienzo, seguramente hoy, hoy, la alegría, la emoción es que se mantenga vivo este torneo en 32 años, ¿no? Así es, así es. La verdad, algo muy, pero muy bueno de parte de la gente del centro, seguir con este torneo y de la forma en cual se manejan, ¿eh? Sí, es cierto. Más allá de la pandemia, bueno, que cruzó y fue transversal para todo el mundo, pero siempre se mantuvo vivo y se trató de hacer de una forma u de otra. Se viene Ollero, va jugando por el medio, Moyano que devolvía para Ollero la pared, recupera, va, chico, al remate por arriba, se va desviado totalmente al ataque Talleres, abroquelado, lo va llevando por delante a San Jorge Blanco, ¿no? Así es, pero no deja de intentar salir jugando el conjunto santo, fíjate que... Aquí se equivoca, atención, le queda a Talleres, va por el primero, el remate, se va por arriba de Capozuca, cuando se equivocaba en la salida a Vega. Como te decía, Hernán, no, le cuesta salir a San Jorge, pero sale de abajo siempre, ¿eh? Sí, sí, sale de abajo, trata de salir jugando, pero claro, se ve asediado, ¿no? Sí, sí, sí. Talleres le cierra todos los caminos, los espacios, está parado de otra manera, prácticamente, bueno, recién es la primera vez que va a tocar la pelota, por ejemplo, Martínez, que está en el fondo de Talleres. Así es, le intenta combatir el medio, pero resigna el ataque, San Jorge. Aquí va Chico, me encanta este jugador, ¿eh? Es un 5 que distribuye, que tiene presencia, que tiene manejo de espacio, que hace bien también los recortes, las diagonales, me encanta. Allí va Ollero, Ollero que va jugando por el medio, ya recibe Moyano, vamos, ya nos devuelve para Ollero. ¡Gol! ¡Gol! De Talleres, llegó la apertura del marcador, 4 minutos 50 de este primer tiempo, Ollero de Zurda, allí vemos la reiteración, la va a colocar por arriba del cuerpo de Molinero, gana Talleres, 1 a 0, Alexis. Lo gana Talleres y lo gana bien, una doble pared entre Ollero y Moyano, el remate alto, nada pudo hacer el 1 de San Jorge. Y aquí se viene otra vez Talleres, que quiere buscar el segundo, intenta salir, está totalmente cerrado, atención, y Baltamirano la perdía, la tiene el Capozuca, pero había un silbato en el medio de Medina, que cobra la falta en favor de San Jorge, ¿no? Se refugia San Jorge, trata de defender lo más que puede, encuentra espacio Talleres, tocando de primera, es por eso que se refugiará seguramente San Jorge, para que no le convierta más goles, Hernán. Bien, vendrá la salida desde el fondo, lo va a hacer el propio Vega, allí está entonces, saldrá Vega después de esa falta y el tiro libre, va abriendo por derecha, no llegaba para cubrir esa pelota, no podía tener la Hasper, o Asper, Eloy, este es Eloy, el 7, el 8 es Ian Asper. Aquí va jugando otra vez Talleres, viene el ataque por el costado izquierdo, recupera y trata de darse vuelta a Junkos, quiere salir Junkos, allí lo va, cedeando Altamirano, se la gana Ollero, se viene Ollero, la pisa bien Ollero, juega hacia atrás otra vez para Moyano, mete, para que vaya a Capozuca, saca desde el fondo como podía realmente Ponsetti, la tiene Chico, va abriendo por derecha, escaleras arriba, se viene Clavero, aquí está Clavero, Clavero, entonces mete por arriba de los yondales, cabezazo de Altamirano, corre Ollero, no la deja salir, por ahora la tiene Talleres, es todo dominio de Talleres, que va jugando hacia atrás, la Teque va a meter otra vez en profundidad con Rosales, rebotaba, le queda Chico, va Chico, 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 el arquero de San Jorge, el rebote, Altamirano, gol, 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 de Altamirano, gol de Talleres, minuto 30 pasó de este primer tiempo para que llegue, el segundo de Talleres, Altamirano lo hizo, gana la T2 a 0. El remate fuerte del número 5, Chico, el rebote de Molinero le cayó al número 9, al goleador de Talleres, que la mandó a guardar, lo gana Talleres 2 a 0. Veremos qué sucede y cómo reacciona San Jorge, el equipo que dirige aquí el polaco Józbiak, está dando indicaciones, pero bueno, claro, el tema es cómo puede pararse, ordenarse, trata de ordenarlo al equipo, más allá que se encuentra con dos goles abajo y no es fácil, ¿no, Alexis? Así es, se ha bloqueado la de San Jorge, pero cuando Talleres toca de primera, desarticula todo lo que es la defensa santa. Ahí salida por el costado derecho, la tiene Clavero, la va a tocar así cortito para Chico, va Chico, abre por el sector izquierdo, escaleras arriba, allí va buscando Rosales, ya la tiene, mete para Ollero, todas las pelotas pasan por Ollero, te digo, ¿eh? Sí, verdad. Ollero y Chico, así va Ollero metiendo nuevamente para Molinero, mirá vos, la que hizo Ollero, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Llegó el segundo de Ollero, el tercero para la T, ocho minutos tenemos, gana Talleres 3 a 0. Otra doble pared de Hernán entre el jugador Ollero y Moyano, Moyano devuelve de taco, remata Ollero un poco de complicidad del arquero Molinero, hace que San Jorge pierda en este momento 3 a 0 ante Talleres. Tal cual lo que decía, se veía así en la reiteración, ¿eh? Que no alcanzó el arquero Molinero, hubo un toque apenas, pero claro, el pique anterior fue lo complicó, ¿no? Realmente al arquero del San Jorge Blanco. Sacaba, rebotaba y tiene la mala fortuna que rebota en un compañero. Por eso se viene otra vez, Capo Zucca va metiendo por el medio, quiere sacar otra vez a San Jorge, se la regalan, se la dejan a Peralta, Peralta que la mete por el medio, va Altamirano, 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 remate, otra vez le queda a Altamirano, caen todos dentro del área, va sacando la pelota, ahora sí, un enriedo tremendo, alguien la sacó por lo menos, muchas camisetas blancas, pero hoy vamos ya, no, no pudo pegarle, sacaba a Capo Zucca, le queda otra vez a Ollero, va por arriba, se va desviado esta vez, hay salida desde el fondo para San Jorge Blanco que trata de respirar, pero que lo van asfixiando de a poco, ¿no? Así es, la pelota pasa por Chico, por Ollero, por Moyano, cuando se juntan esos 3 detalleres, complican mucho la defensa del conjunto santo. Ahí salida desde el fondo, preparo otra vez Vega, veremos si es esa salida larga, se la entrega Altamirano, se la deja Altamirano, va Altamirano y este es goleador, la pisó muy bien, va jugando por el costado derecho, se escapa así Peralta, Peralta que mete el centro, ¡gol! ¡Gol de Talleres! 9 minutos 40 tenemos de la primera etapa, es el segundo de Altamirano, el cuarto para Talleres, gana Talleres con 2 de Ollero y 2 de Altamirano, 4 a 0. Salida en falso de la defensa de San Jorge, le cayó a Altamirano que aguantó la escalada de el jugador Peralta a centro para que conecte bien el goleador Altamirano, lo gana Talleres pero 4 a 0. Y se equivoca ahora en la salida otra vez San Jorge Blanco, la va metiendo para Altamirano, la filtraba en el fondo, va llegando, no podía Capozuca, sacaba justito Iraldi para que la pelota todavía no salga del campo de juego, corre, va llegando, ¡upá! fue duro abajo, con las piernas hacia adelante Bianco que pide disculpas sobre el jugador de Talleres, hay tiro libre para la T, que lo tiene contra el arco, contra los 3 palos, no solamente a Molinero sino a los 11 de San Jorge Blanco. Totalmente acorralado lo tiene Talleres, que va en busca de más y que quiere más. 10 minutos 30 tenemos recién la mitad del primer tiempo, 4 goles, gana Talleres golea 4 a 0, recordemos primer partido de los 5 que tendremos en esta jornada, una jornada del martes calurosa con viento del sector norte, alta temperatura y que seguramente sobre el transcurrir ya de la noche llegará la gente, se hará presente para acompañarnos, ¿eh? Recuerden que pueden tener también, por supuesto, su entrada digital, ¿eh? En centrobringman.boleteriadigital.com.ar pueden comprar su entrada y si no, nos ve a través de Connect cuando se viene otra vez el remate. Le queda Chico, va Chico por su gol, cuando rebotaba, mirá vos, la complicidad, aunque ganaba Chico después que despejaba el nombre de San Jorge, se va afuera, por eso habrá salida desde el fondo para San Jorge Blanco. Así es, es todo de Talleres, los rebotes de Talleres, la salida en falso casi siempre del conjunto que es obligada por la presión de Talleres, ataca Talleres, como decíamos, es todo de Talleres. Los árbitros aquí tenemos entonces de este partido, ¿no? ¿Los repasamos, Alexis? El árbitro del partido es Néstor Medina, asistente número uno, Diego Tolosa, asistente número dos, Roberto Robledo. Ahí está entonces ya la terna arbitral para este primer partido, con la goleada de Talleres 4-0, como veníamos diciendo. Habrá salida entonces para el equipo de la T. Perfecto es lo que tenemos claro en esta tarde, la conjunción del fútbol infantil, de la alegría, de la familia, de la amistad. Cuando se viene Talleres, que no tiene nada de amistad cuando se viene por el quinto. Ahí, gol de Talleres. Llegó el quinto, sí señor, Capo Zucca. Cazaca número 15 que se viene hasta aquí entonces para señalar al banco. Lo dedica, allí llegó el quinto, gana Talleres 5-0. Una escalada del número 14, estoy hablando del jugador Peralta, centro que controló bien Capo Zucca, remate fuerte, nada puede hacer el uno del conjunto santo. 5-0, ya tenemos en la primera etapa y tenemos 12 minutos 30. Todavía no ha pasado la media cancha San Jorge. Claro, se ve apabullado con estos cinco goles, imaginate. Pensá en un niño de 12 años cómo puede impactarle. Ahora también está en ellos el sobreponerse y tratar de enfrentar la adversidad, Alex. Así es, recordamos que los chicos de Talleres son la categoría 2012. Decimos que los de San Jorge son categoría 2013, Hernán. Claro, es una categoría menos, ya lo veníamos diciendo durante toda la jornada. Y para la gente que nos está viendo y escuchando, decimos también que el conjunto San Jorge juega en cancha meetup, digamos. No es que juega en cancha completa como lo hace en AFA el conjunto cordobés. Claro, porque promocional y pre-infantil juegan la mitad de la cancha a lo ancho, no a lo largo, por supuesto. Aquí viene Chico, va abriendo para Capozuca, Capozuca. Guau, jugando para Ollero, 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 Ollero. La filtra por el medio para Altavirano. Le queda otra vez para Capozuca, amaga Capozuca. Viene el remate, cerquita, cerquita del palo izquierdo. Ya lo decíamos ayer, eso se nota en la categoría. Aparte es el fútbol de AFA. Ahora están jugando no solamente la cantidad de partidos que juegan a San Jorge, sino muchos más en el año. Y pensar también que aquí estamos, y lo decíamos con Central, con todos, con Argentinos Junior, son equipos que pertenecen a grandes ciudades y tienen una gran cantidad de jugadores que pueden darse el lujo de elegir jugadores. Así es, así es. Es común seleccionados. Se puede llegar a decir que tiene talleres y todos los conjuntos que vienen a formar parte de este torneo de amistad que juegan en AFA, Artan. Y que van probando también jugadores. Van aprovechando para traer y probar jugadores aquí en estos torneos para ir viendo también la evolución que tienen, ¿no? Más allá de lo que decíamos, el torneo de AFA. Se viene otra vez escapando Rosales por el costado izquierdo. Allí va buscando Rosales nuevamente. Intenta Rosales, mete el centro pasado. Por arriba, el cabezazo de Capozuca. Se va desviado, se pierde otra vez. Ya talleres, venía el sexto si era este, ¿no? Tenemos 14 minutos 40 del primer tiempo, primer partido de la noche que estamos viviendo. Después, ¿qué se viene, Alexis? ¿Qué partido se viene después? ¿Qué será el segundo? Que tendremos, por supuesto, también a través de Coned. Aquí la evolución hasta ahora del torneo en cuanto día por día, Alexis. Y la programación se cumple a rajatabla. Los horarios, además, muy dinámico el torneo. Con los partidos viene muy bien eso. Bien, en el segundo turno tenemos a San Aníbal de Tucumán. Enfrentando a Escuela Felipe Sáez Contrera de Chile. En el tercer turno a Rosario Central. Enfrentando a San Jorge Azul. En el cuarto turno, Centro Negro recibirá a Argentinos Juniors. Y cerrará el clásico entre Centro Rojo y San Jorge Rojo. Aquí el remate se quedó muy bien, Molinero, en dos tiempos. Y con la pelota, el remate que tenía, como decíamos, ¿eh? Ahí está, fíjate. Justamente viene el remate por arriba. Y bien Molinero que responde en dos tiempos, ¿no? Como decíamos, estos chicos que son categoría 2013. Y quiera o no, hay mucha diferencia en un año a otro. Sobre todo en estas edades. Se viene Ollero. Va jugando por el medio. El rechazo era de Juncos, pero le queda otra vez a Talleres. Va saliendo. La metían por el medio. Esa es la que no se hace, Ponsetti. Va jugando por otro lado. Venía Altamirano. Tensión va corriendo desde atrás. Va llegando por ese sector. Peralta juega más atrás. Larga la pelota, pero llegó bien. No, se le escapó finalmente a Clavero. Por eso es lateral para San Jorge Blanco. Casi ya estamos entrando a jugar los últimos cuatro minutos del primer tiempo. Comienzan a moverse los bancos. Tenemos, por supuesto, como decíamos, ¿no? El trabajo en zonas bajas de Omar Giorgis. Bueno, por ahora es el trabajo de lengua. No más habla, ¿no? Va saliendo Altamirano. Altamirano. Altamirano que la mete por el medio. Caposuca. Metía hacia atrás. Ollero, Ollero. El rebote salvó. Salvó Asper allí en el fondo. Se queda otra vez a Chico. Va jugando hacia atrás para Rosales. Rosales que va maniobrando. Pisa bien. Engancha por el medio. Ya descarga para Moyano. Se viene Moyano. El remate. Moyano. Moyano. Desviado. Se va afuera. Hay salida desde el fondo para San Jorge Blanco. 16 minutos 45. Hasta ahora. Todo es deportivo talleres, ¿no? Así es. Cuando se juntan Chico. Cuando se junta Ollero. Cuando se junta Moyano. Hace mucho daño el conjunto cordobés. A la defensa del conjunto de San Jorge. Es por eso que lo gana bien. Para el que se prende recién en la transmisión. Decimos que lo gana 5 a 0 con 2 goles de Ollero. 2 de Altamirano. Y Caposuca. Hasta el momento lo gana 5 a 0 el conjunto de la capital. Va saliendo por el costado derecho. Junco. Se quiere progresar en el campo de juego. Por ahora no pasó la mitad del campo de juego. Va metiendo Moyano. Buscaba. Quiere sacarla. Sacó finalmente Vega desde el fondo. Recupera Clavero. Allí la tiene Clavero. Pero hay una falta anterior. Dice Medina. Por eso otra vez será tiro libre para San Jorge. Así es. Quiso filtrar al jugador Moyano. Recuperó bien la defensa Santa. Se tiró con la plancha. Es por eso que cobrará indirecto el árbitro del partido. Bueno. Este indirecto que tendrá entonces es para la salida. Y la posibilidad entonces sobre el final. Tenemos 17 minutos 45. Medina que mira su cronómetro. Para que saquen desde el fondo. Largo pelotazo. Recupera Moyano. Le queda nuevamente Altamirano. Va abriendo por derecha para Clavero. Aquí está Clavero. Mete por el... Filtrada por el medio para Moyano. Media vuelta de Moyano. Hacia atrás se equivoca. Pero le va a quedar finalmente para que toque Casas. La primera pelota del partido. Abriendo para Rosales por el costado izquierdo. Allí va Rosales otra vez con Moyano. En esa zona toca nuevamente para Rosales. Engancha. Se mete por el medio. La jugó bien para Moyano. Moyano. El centro Molinero le quedó. Despejan. Pero la rechazan mal. Se queda Capozuca. La va luchando. Gana bien en el fondo para salir Junkos. Así la tiene Junkos. El rubio juega y gana Chico. Chico que la tiene con gran presencia. El número 5 para Ollero. Ollero que la mete por el medio. La dejó para Altamirano. El remate. Gol. 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 De Altamirano. Llegó. Sí. Llegó. El tercero de Altamirano. Llegó el sexto de Talleres. Gana Talleres. Por media docena 6 a 0. Una escalada por el costado izquierdo. A base de todas paredes. El centro para que conecte otra vez a Altamirano. No pudo en primera ocasión. Corrigió en la segunda. Lo gana Talleres. Y lo gana 6 a 0. Y va a buscar por el costado. Derecho. La salida. San Jorge. Ollero que otra vez se hace dueño de la pelota. Moyano. Ollero. Descarga la pared. Buena jugada por el medio. Ya la tiene aquí que rechaza a Peralta por el costado derecho para que la tenga nuevamente Clavero. Clavero. La pisa. Espera. Se muestra muy bien por derecha Peralta. Va a desbordar allí en cara. Se mete dentro del área. Peralta la toca hacia atrás para Moyano. Moyano el centro la deja pasar. Mirá vos inteligentemente Altamirano. Le quedó llero. Va Capozuca. Molinero. La salvó Molinero sobre la línea, señoras y señores. Pero hay gol. Hay gol. De Talleres. Finalmente fue Capozuca sobre la línea. La quiso salvar Molinero. Pero llegó el séptimo de Talleres. Tras el desborde conecta a Capozuca. De volea. Quiso controlar el arquero de conjunto de San Jorge. Y se le acaba de meter adentro del arco. Levanta la bandera. El línea número uno. Estoy hablando de Tolosa. Que confirma el gol. Y es por eso que lo gana 7 a 0. Cuando llegamos al final del primer tiempo. Y nos vamos al descanso tomando. Agua Pabri. Sí, señor. Aquí lo marca Medina. Entonces, final de la primera etapa. 20 minutos. Gana. Golea. Y gusta Talleres a su gente, por supuesto. 7 a 0. Nos vamos al descanso. Nos refrescamos con Agua Pabri. Ya volvemos. Vamos al descanso. Algunos muy contentos, otros no tanto nos iremos. Pero hay algo importante. Muy dentro nuestro llevaremos. Algo que nadie podrá arrancar. Y eso es nuestra amistad. Y viene un gol y viene otro. Y por detrás muchos más. El pecho a esta hora parece estallar al festejar. Al festejar, al festejar, al festejar. Por nuestra amistad. Y viene un gol y viene otro. Y por detrás muchos más. El pecho a esta hora parece estallar al festejar. El pecho a esta hora parece estallar al festejar. El pecho a esta hora parece estallar al festejar. 80 años haciendo eso que te gusta. Para tus mañanas. Para tus postres. Para tus antojos. En todo momento. Dulce de leche Manfrey. Eso que te gusta es... ¡Mmm! Manfrey. 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 Refrescantes. Sorprendentes. Únicos. Inspirados en vos. Yogures Manfrey. Eso que te gusta es... ¡Mmm! Manfrey. ¿Sabías que ahora podés pagar tus servicios y comprar energía online? Te presentamos Cop Online. Una nueva app de pago. Ingresando a www.coponlineweb.com.ar desde tu computadora o descargá la app Cop Online desde Play Store. Una vez dentro de la web, ingresá y seleccioná en Entidad Cop Brickman. Registrate con tus datos o ingresá directamente con tu cuenta de e-mail. Para empezar, añadi tu cuenta colocando número de titular o asociado y código de cuenta. Todos estos datos los encontrás en tu factura. Ya cargada la cuenta, ingresás y podás ver tus facturas pagas e impagas. Las cuales podés descargar o pagar con el medio de pago que prefieras. Tarjeta de crédito o débito. Débito automático o mediante QR. También podés comprar energía prepaga al cual accedes si estás adherido al servicio. Selecciona Venta de prepaga. Ingresá el importe que deseas comprar y pagar. Cop Online. Rápido, fácil y seguro. Rápido, fácil y seguro. Bueno, vuelven los equipos. Me parece que hay variante, ¿no? Por lo menos lo que vemos cambió el color de la casaca del arquero de Talleres, Alexi. Así es. Había arrancado Tomás Luján en el arco del conjunto cordobés e ingresó con el número uno. Juan Salazar es el cambio que podemos llegar a divisar en estos momentos, Hernán. Sí, Talleres ya hizo ayer también lo mismo, ¿no? Desde el banco de suplentes en el entretiempo cambió los jugadores. Bueno, incluso ni se había anunciado. Yo creo que la mesa no se percató, me parece. Hay algún variante. Bueno, no hay cambios en San Jorge por ahora, ¿no? Por lo que parece, no hay cambios en el conjunto de San Jorge Blanco. Va a arrancar entonces San Jorge Blanco, que está cayendo 7 a 0 en la primera etapa. Comenzó el segundo tiempo. Y ya lo vimos a través de Conex, de la televisión cooperativa de Brinkman, para seguir todo lo que sucede en la 32ª edición del torneo Amistad de Oro. Sí, transmisión cabecera para Centro Social y Deportivo Brinkman. Estamos viviendo en vivo y en directo desde aquí, en la ciudad que tiene Deportiva Centro Social. Desde el estadio principal en Brinkman, provincia de Córdoba, en la República Argentina. No solamente para toda esta zona, para la provincia, sino también para el país y para países límites. Es el caso de la gente de Chile. Recuerden que pueden comprar también su entrada digital en centrobrinkman.boleteriadigital.com.ar Y allí también va a disfrutar de toda la jornada en vivo y en directo, como si estuviese aquí en Brinkman. Sentadito, viendo el partido en la tribuna, como muchos padres que han llegado, por ejemplo, para acompañar a la delegación chilena. Han llegado padres también para acompañar a los equipos de AFA. Pero la delegación chilena, realmente de la Escuela Felipe Sáenz Contreras, ha venido en gran número para pasear, para visitar y para disfrutar del torneo, acompañando a los hijos. Así es. De eso se trata. Así es, Hernán. Se empiezan a apurar las tribunas de la cancha. Hay cambio en el conjunto de San Jorge. Ingresa con la número 15 el jugador Santino Maidana. Se retira con la número 13. Juan Ponsetti, como así también, se prepara el cambio, el número 14. Ingresó el número 15. Juan Grosso, entonces, corregimos, está... 15 por 13. Así es. Está para ingresar también el número 14, entonces, Santino Maidana en el conjunto Brinkmanense. Venía el envío desde la punta derecha, por aquel sector, la sacaba allí en el fondo, como podía, quedó algo sentido también, ¿eh? Cazaca número 6, que es Bianco, parece uno de los dedos de la mano, le rebotó en el pique, quedó algo sentido, veremos. Y ahora lo para Medina, le pregunta si está todo bien, sí. Vendrá entonces el tiro de esquina desde la punta derecha, acomoda un zurdo para pegarle. Y la orden la va a dar el árbitro Medina. Gana Talleres 7 a 0, tenemos dos minutos de la etapa complementaria. Viene el centro del primer palo, el cabezazo, queda la pelota por allí. Va a buscar, se repliega Talleres, se apoya hacia atrás, se para la salida justamente de Rosales. Va metiendo para Chico, allí la tiene Chico en cara, Chico va por el medio, quiere su gol, la hizo bien, va para acá, Pozoco. Va buscando otra vez el remate de Altavirano, el rebote sacó justito sobre la línea, Junkos. Cuando venía nuevamente Sarabia para meter el octavo, y no pasa el peligro, y va a Talleres. Ya la tiene Sarabia, Sarabia que también entró en este segundo tiempo, ¿eh? Allí va buscando otra vez Chico, mete para Rosales, Rosales que engancha, mirá vos la que metió. Abre por el costado, viene señoras y señores, Capo Zucca, le queda otra vez a Moyano, la pisa Moyano, engancha Moyano hacia atrás otra vez para Chico. Va por el eje central, Chico, el remate, sacó nuevamente allí en el fondo Junkos. Y le queda el rebote para Talleres que sigue asediando a San Jorge Blanco. San Jorge que se defiende como puede, trata de tapar todos los flancos, todos los huecos, pero Talleres se va filtrando y lo hace ahora con Sarabia. Sarabia que quiere buscar la suya, entró en el segundo tiempo, Sarabia, ¿eh? Es otro de los cambios también, Alexis, que tuvo en Talleres, ¿no? Sí, sí, verdad, ingresó el número 10, Lorenzo Sarabia, veremos quién se acaba de retirar en el conjunto cordobés. Y acá va a buscar entonces el lateral, será para Talleres, será para la T, lo tuvo en dos ocasiones Talleres antes, bien el arquero Molinero y en segunda ocasión Junkos salvó en la línea para que no aumentara el marcador para el conjunto de Córdoba. 14 por 6, que recién tenía algún dolor en la mano, entonces N San Jorge. Se retiró Benjamín Bianco e ingresó con la 14 Santino Maidana. Ahí está, se ve en Altamirano, engancha, va metiendo por el medio, va corriendo Chico, lo tiene bien abierto por aquel costado para que se vaya proyectando, intenta, se frena otra vez, va buscando la meta, filtraba bien Clavero, atención, va por el último, va por el fondo, le queda a Moyano el remate, cuando no la podía parar Sarabia, finalmente se va afuera, la pelota habrá salida para San Jorge Blanco en 4 minutos que sigue el partido con la misma tesitura del primer tiempo. Así es, Talleres apretando, no dejándolo salir al conjunto de San Jorge, obligándolo a equivocarse como en esta ocasión, Talleres va por más, se refugia San Jorge. La sacaba afuera Asper, por eso el lateral ya lo hizo Sarabia para Moyano, la tiene otra vez Moyano, upa, metió túnel sobre Asper, va saliendo desde el fondo ahora San Jorge Blanco, la recibe Casas con toda la tranquilidad, se apoya hacia atrás, se para la salida justamente con Martínez. Martínez ya se la está pidiendo, se la va filtrando justamente a Capozuca, pero va llegando en segunda instancia, se tiene que forzar, no fue ni para Capozuca ni para Peralta. Pero finalmente tocó en el nombre de San Jorge, ¿no? Así es, filtró bien el defensor de Talleres para la llegada del jugador Clavero, que quiso desbordar, fue interrumpida por la defensa del Santo. Acá va buscando otra vez el ataque, se viene nuevamente el centro, salía desde el fondo, le queda otra vez para que busque Talleres, para que intente Talleres, para que Talleres trate de asegurar este resultado con más goles, ¿no? Porque no esté asegurando resultados, sino también en tener en cuenta que los goles van sumando en el torneo. Así es, para seguramente alguna posición a futuro en los cruces que nos deparará este fin de semana. ¡Se le escapó a Molinero! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Moyano, el remate de media distancia, se cruzó Altamirano que no alcanzó a tocarla, el pique y el arquero que no pudo allí, Molinero, quedarse con la pelota para que se vaya a colocar. Entonces, sobre el fondo de la red de Gana Talleres, 8-0. Centro remate, no lo sabremos, lo que sí se le escurrió a Molinero y llegó el octavo para el conjunto cordobés. Cuando hay cambio de arquero, se retira Martín Molinero e ingresa con la número 12 en San Jorge Blanco, Fausto Morini. Ahí está entonces, la variante, después de este octavo gol. Sí, lo de Moyano, un remate que cruzó. Altamirano no alcanzó a tocarlo, ¿no? No, pero pareciera haber un desvío en el trayecto del remate de Moyano. ¿Con Altamirano? Bueno, vamos a ver a quién se la dan, porque remató Moyano, parecía que Altamirano no lo había tocado y después se le explica. Ahí está, ahí vemos. A ver, ahí está. A ver si se ve. Ah, no, en un defensor de San Jorge. Sí, en el número 10, me parece que Bastián Junco es el que lo debía con la cabeza. Hay un gol en contra, entonces. Pero bueno, generalmente se lo dan a quien pateó, ¿no? Así es, así es, se lo damos entonces a Antonio Moyano. Bueno, ahí está. Se prepara que saca número 16 en el santo, ¿no? Para venir a la cancha. Así es. ¿Ramiro Molina? Sí, está Molina y está también la número 11. Vamos a ver si van a ingresar en este segundo tiempo. Aquí se ve en Sarabia, gana Talleres 8-0. Pero engancha, pasa entre tres, Sarabia, el zurdo que quería pasar, pero hasta allí llegó. Cuando había falta de Sarabia desde atrás, sobre Díaz, por eso hay tiro libre para San Jorge Blanco. Tendrá salida entonces el equipo santo, el que dirige el polaco Jozwiak, que está cayendo en este primer partido. Una jornada, como decíamos, calurosa, aunque tenemos viento del sector norte. De a poco, cuando vaya cayendo la tarde, cuando aparezcan las sombras, tal vez refresca un poquito, ¿no, Alexis? Así es. Al final de la noche casi siempre refresca. Se está cubriendo todo de sombra el estadio del conjunto rojo y negro. Estamos viviendo Talleres 8, San Jorge de Brinkman, 0. Recordamos, autores de los goles, Ollero en dos ocasiones, Altamirano en tres ocasiones, Capo Zucca en dos ocasiones y Antonio Moyano, el último, que está decretando las cifras, el 8-0 para el conjunto cordobés. Véngase para la cancha, va a estar lindo esta noche, para comerse el chori, la hamburguesa, para disfrutar y para compartir con los chicos. La variante entonces finalmente, ¿no? Así es, se retiró con la número 7 u 8, veremos. 7, 7. 8. 8 es. El número 8, Ian Asper, e ingresó con la número 16, Ramiro Molina. Bueno, 7 y 8 son Asper. Así es, son mellizos, gemelos. Eloy e Ian. Bueno, por eso. ¿Y cómo sabe usted que es el 8? ¿Por qué lo vi cuando pasó? Porque tenía la camiseta, si no, no sabe quién es. Bueno. Por los botines. 8-0, está ganando Talleres. La salida de Talleres es hacia atrás. Imponente el físico de Salazar, ¿eh? Y de Martínez también, ¿eh? Fíjate Martínez allá al 13. Martínez tiene buen físico también, ¿eh? En el fondo. Se viene Altamirano, la va metiendo desde atrás, se va llegando Talleres, viene Talleres para que vaya Capozuca, mirá vos. La solidaridad del exceso, pero después Capozuca, que le quedó nuevamente por arriba. El exceso de solidaridad de Peralta, que no lo quiso hacer él, se lo dio a Capozuca y finalmente después no lo pudo meter, ¿no? Así es, nada de egoísmo. El centro para que le empujara, no pudieron conectar. Se acaba de salvar el Conjunto Santo. La tienen bien clara que es Talleres, la tiene bien clara, que se tiene que jugar en equipo, que son un equipo, ¿no? Ahora sí se retira con la número 7, Eloy Asper e ingresa con la número 11, Santino Ávila. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Ahí va buscando la salida, la salida desde el fondo, la posibilidad que la tiene nuevamente. Intenta, va Altamirano, 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 Altamirano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Capozuca! ¡Gol de Talleres! Sí, exactamente, nueve minutos treinta del segundo tiempo. Llegó otro más, otro más de Capozuca para que Talleres lo gane. De esta manera, aunque hubo otra vez complicidad del arquero, pero desde atrás entró Capozuca para meter, gana Talleres 9 a 0. Así es, toda de Altamirano que encaró, pasó a uno, pasó a dos, en potencia ganó, remató, controló bien Morini, pero el rebote nada pudo hacer cuando conectó Capozuca, lo gana Talleres 9 a 0. Recién estamos promediando, te digo, Alexi, recién estamos promediando este segundo tiempo, falta un montón todavía. Así es, tenemos 30 minutos de, perdón, 10 minutos del segundo tiempo, quedan 10 minutos, veremos qué deparará en este partido, Hernán. ¡Ay, salida otra vez de Talleres! Van metiendo por el medio, Altamirano que no va a llegar, desde atrás se prepara para rechazar Maidana, la sacó Maidana, no quiso complicaciones, la reventó y tiró de esquina. Desde la punta derecha lo tendrá que hacer entonces el equipo Tallarín Laté, el equipo que llegó de la docta, que hasta ahora, en tres presentaciones, ha ganado los tres partidos, ¿no? Así es, y por goleada, hasta el momento, le va a entrar el jugador número 10, Sarabia, cuando se vienen modificaciones en el conjunto cordobés. Bueno, ¿quiénes se vienen? Con la número 7 ingresará Lionel Vergara, con la 2, Jan Ruiz, y así también el número 6, Joaquín Peralta, veremos quiénes se retiran en el conjunto cordobés. El número 9, estamos hablando del goleador Michael Altamirano, y también se retira, veremos, 7, 2 y 9, ¿no? 7, 2 y 9, sí, entraron. Así es, Ruiz, el jugador Vergara. Creo que salió Altamirano, sí. Así es, Altamirano, pero no pudimos ver quiénes se retiraron aquí, cuando salían los jugadores de talleres que venían de frente a la cámara. Bueno, bueno, ya vamos a ver, entonces, lo cierto es que los cambios que se han hecho, tres variantes que ha tenido el equipo de Laté, venía en centro, buscaba otra vez la salida del santo, otra vez recupera, se viene talleres, el cabezazo de Chico, se va desviado, la salida desde el fondo, ahora en 11 minutos del segundo tiempo, será para el equipo de San Jorge Blanco, cuando dice más atrás Medina, está en movimiento la pelota, Altamirano que se ha convertido también en uno de los goleadores de este partido. Así es. Y que ha tenido muchos minutos hoy, ¿eh? Sí, sí, marcó en tres ocasiones, decimos Ollero en dos, Capozuca en dos, en tres también, el jugador Moyano en una, como así también recién quiso marcar Chico, que me parece que se lo merece el número cinco del conjunto Córdobes, tras el centro de Sarabia. Bueno, por eso tenemos salida otra vez para el equipo de Talleres, que va una y otra vez. Talleres es dueño de la pelota, Talleres se ha hecho dueño del balón, Talleres se hizo dueño del partido, Alexis, aunque mira vos, aquí tiene una intención allá, va buscando San Jorge, se viene con Ávila, va Ávila, 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 se le perdió la pelota, pero le cometieron falta, él lo empujaba, dice, en este caso Peralta, por eso hay tiro libre para San Jorge Blanco, tendrá la primera aproximación a la valla, tendrá la primera aproximación entonces a la valla, como decíamos de Salazar. Se distrajo el jugador Ruiz, antes de controlar, quiso levantar la cabeza, aprovechó bien, caro, ganó en velocidad, se rehizo el jugador Casas, pero con falta, es por eso que veremos cómo maneja esta pelota parada el conjunto Brickmanense. Muy bien, vamos a ver entonces, la oportunidad, la posibilidad, la tiene otra vez, esta vez la tiene San Jorge, pero será la primera y tendrá la posibilidad entonces de llegar a la valla de Talleres, ojalá, ojalá pudiera convertir para la alegría de los chicos. Así es, estaría bueno, estaría bueno. Por primera vez, pone cinco hombres en el área del conjunto con él. Claro, allí va Grosso, porque gana Talleres 9 a 0, ¿no? Sería un aliciente para ellos. Allí va Grosso, el remate, quedó la pelota dentro del área, le pegaba a Junco, rebotaba, no pudo ser, y sale Talleres de contra. Y se viene la T, y va buscando la contra rápida, la salida por el costado izquierdo con Moyano. Aquí la tiene Moyano, Moyano que la quiso pinchar, la quiso jugar en tres dedos, y le pegó mal, por eso desperdicia un ataque rápido. Talleres, no podía llegar Capozuca, será lateral, para San Jorge, algunas indicaciones que sigue dando el Paraco Josbeak, también el cuerpo técnico de Talleres. Así es, fue clara la de San Jorge recién, ¿eh? Quedó bollando ahí, la tuvo Juncos, la agarró mordida, la despejó a la defensa del conjunto cordobés. Buscamos otra vez la posibilidad de que San Jorge pueda llegar, pero por ahora no, porque Talleres se viene en el ataque, y porque va intentando por el costado izquierdo, y porque así ya está en cancha Vergara, que entró también en este segundo tiempo, es otro de los que ingresó. Recordamos Vergara entonces, que había sido titular en el primer partido, ahora ingresó por Altamilano, generalmente van alternando, aunque en el primer partido fueron Altamilano y Vergara juntos, ¿no? Ahora es como que los van alternando de acuerdo a los partidos que se van presentando también por el lado de Talleres. Después, con el transcurrir de las fechas, cuando tengan que enfrentarse entre sí los equipos de AFA, es donde se nivela un poco más, y cuando se enfrentan entre sí los equipos también de la zona, ¿no? Así es, veremos cómo se amacarán los equipos de AFA, enfrentándose entre ellos, como así también los conjuntos de aquí, de la región, Hernán. Moyano, se le escapaba la pelota, le queda Vergara, escapa Vergara, se viene Vergara, va por el medio Vergara, hasta allí llegó porque lo paraba bien Vega, la tiene ahora para la salida por el costado derecho, Grosso, aquí va Grosso, pasa Grosso entre dos, se viene Grosso, va jugando, larga la pelota para que corra Ávila, va llegando Ávila, lo cuerpeaba, lo tiró, lo tiró lejos, Casas, porque totalmente tienen dos, son más o menos, para que le diga, son dos Ávila juntos los de Casas, físicamente. Por eso lo desplazaba, por eso se viene ahora Talleres por el costado derecho, la corrida de Capozuca, allí está, metiendo por el medio, atención, va jugando para Peralta, Capozuca lo tiene, a Vergara, va Capozuca, jugó para Vergara, gol en contra. ¡Ay, gol! ¡De Talleres! ¡Ay, gol en contra, señoras y señores! Llegó el décimo para Talleres, enojadísimo el jugador de San Jorge Blanco, porque se le dio en contra la pelota, pero qué le vamos a hacer, así es el fútbol muchas veces, definitivamente fue gol en contra, no pudo rechazarla, está ganando Talleres 10 a 0, Alexis. Una escalada por el sector derecho, desborde, no pudo conectar al jugador de Talleres, pero sí lo hizo el jugador de San Jorge, la mandó al fondo de la red, estoy hablando del Santino Maidana, es por eso que lo gana Talleres 10 a 0. 10 a 0, está ganando Talleres y todavía no termina. Quedan todavía 4 minutos, 3 minutos y medio, para que se venga el final del partido. Va metiendo por el medio, saca ahora justamente Santino, que recién se lamentaba por ese gol en contra. Le queda para el ataque de Talleres, que va buscando por el costado izquierdo con Peralta, se le escapaba la pelota, va sacando rápido San Jorge Blanco, la corre en el fondo, se hace dueño y se queda con el balón, casas, va jugando para Peralta, Peralta que se frena allí, la luchó bien y la sacó muy bien el jugador de San Jorge, que la peleó para que el balón se vaya afuera, que era Díaz, será lateral otra vez para Talleres, ya lo hacen para Chico, la recibe Chico, ataca Chico, levanta la cabeza, va a distribuir por el costado derecho, no podía, pasaba de largo, Molina, pero le queda nuevamente al ataque, por el costado derecho también para Martínez, Martínez toca cortito, va para Capozuca, lo tiene a Moyano, toca para Moyano, hacia atrás, Moyano que levanta la cabeza, va a meter el centro, llegaba justito, Santino para sacarla, pero la rechazan del fondo, otra vez la recibe Chico, va Chico, Chico, el remate bien, bien abajo, el arquero del Santo, Morini, hay córner, hay tiro de esquina, para Talleres, bien por el número 5 de Talleres, Chico, que a pesar de tener el buen control, también tiene el buen manejo de las dos piernas, enganchó para su perfil zurdo, remató cruzado, esquinado bien por el arquero Fausto Morini, que la mandó al tiro de esquina, vendrá ya rápidamente Moyano, jugando, tocó cortito, cara para Capozuca, Capozuca para Moyano, Moyano que ya entró dentro del área, ataca Moyano, jugó por el medio, ya recibe, intentaba penetrar Moyano, que le quedaba finalmente, se va por el fondo, después de la asistencia de Martínez, tendrá salida ahora Morini, que la deja cortito, para que Vega vaya jugando por el costado izquierdo, quería salir jugando, la perdía Iraldi, va corriendo por aquel sector, llegaba antes para sacarla nuevamente Iraldi, corre y en el fondo se queda Talleres, va a ser una de las que va a tocar, después de mucho tiempo, Salazar, que ya la toca cortito, para Casas, Casas que va moviendo la pelota para Chico, no baja la intensidad del equipo de Talleres, 18 minutos 40, pelota larga a correr, va Vergara, se viene Vergara, está habilitado, sí señor, está habilitado, también está cerquita, así Sarabia para recibir, prefiere hacia atrás para Chico, va para Chico, por arriba del horizontal, todas las pelotas se la tiran a él, me parece que quieren que Chico haga un gol, así es, y creo que lo merece, como te lo dije, en la otra ocasión, el remate de Chico se fue desviado, tras el desborde, de el jugador Vergara, se acaba de salvar el conjunto de San Jorge, la salida de Vega desde el fondo, 19 minutos tenemos, se termina el último minuto, le queda a este partido primero de la jornada, que está goleando Talleres, está ganando 10 a 0, sí señor, como escucha usted, una decena de goles para Talleres, que gana 10 a 0, y se viene con Moyano, que encara por el eje, va tocando cortito, otra vez para Vergara, Vergara que llegaba hasta ahí, porque luchaba muy bien, la sacaba a Grosso, recupera y se viene la salida de Juncos, larga la pelota, desde atrás va recuperando, otra vez Talleres con Peralta, tocan corto para Chico, mete por el medio, y va Vergara descargando la pared para Moyano, ahora abre por el sector izquierdo, aparece Peralta, la mete para Vergara, va Vergara, gol, gol, de Talleres, llegó Vergara, la cruzó muy bien, después de un pase, cortada, en tiempo cumplido, gana Talleres, 11 a 0, apertura de imagen del jugador, Peralta filtró bien, para que conecte el jugador Vergara, que nada pudo hacer, el arquero Morini, ante la salida se la tocó, por el otro costado, es por eso que ya pones casi cifras definitivas, Talleres lo gana, 10 a 0, bueno, ahí está entonces, final del partido, aquí acaba de ganar Talleres, señoras y señores, 11 a 0, con goles de Ollero, Altamirano, Ollero, Altamirano, Capozuca, Altamirano, Capozuca, Moyano, Capozuca, Maidana en contra, y Vergara, sí señor, 11 a 0, ha ganado Talleres, final del partido, el primero de la jornada, el martes, fue para T, fue por goleada, 11 a 0, sobre San Jorge Blanco, y hay algo en el aire que me atrapa, se pueblan las tribunas, hay miles de colores en la cancha, pero hay algo más especial, que se llama amistad, suena el silbato, todos los corazones van latiendo, camino a la gloria, rumbo a la victoria van corriendo, pero hay algo más especial, que se llama amistad, y viene un gol y viene otro, y por detrás muchos más, el pecho a esta hora, parece estallar, al festejar, al festejar, al festejar, por nuestra amistad, algunos muy contentos, otros no tanto, nos iremos, pero hay algo importante, muy dentro nuestro, separemos, algo que nadie, podrá arrancar, y eso es, nuestra amistad, y viene un gol, y viene otro, y por detrás muchos más, el pecho a esta hora, parece estallar, al festejar, al festejar, volvemos, volvemos por aquí, volvemos por aquí, vamos a guardar, mientras, esperamos entonces, que, se acomoden, los jugadores, final de este primer partido, recordamos, que ha goleado, talleres, 11 a 0, y, y hoy está goleada, por supuesto, marca el tercer triunfo, a lo largo de este torneo, ya se va retirando, San Jorge Blanco, la charla tradicional, que tiene, Josviak, con sus dirigidos, con sus jugadores, nos vamos a ir ya, buscando en las zonas bajas, también los protagonistas, de las notas que tenemos, allí está Omar, adelante Omar, te escuchamos. Bueno, estamos aquí, con uno de los protagonistas, de San Jorge, nombre y apellido señor, Benjamín Igueraldez, Bueno Benjamín, que te pareció el partido, bien, bueno, por ahí, se marca diferencia, porque juegan con talleres, pero, es lindo jugar, contra los equipos de AFA, no? Si, Bueno, es la primera vez, que jugás contra el equipo de AFA, si, querés dejar algún, algún saludo, no sé, algún familiar, alguien, los chicos, un saludo, mi mamá, Gracias Benjamín, ahí está, Benjamín, por el lado de San Jorge, mientras esperamos, a los chicos de talleres, si? A Taposuka, Algunos muy contentos, otros no tanto, nos iremos, pero hay algo importante, muy dentro nuestro, separemos, algo que nadie, podrá arrancar, y eso es, nuestra amistad, y viene un gol, y viene otro, y por detrás, muchos más, el pecho a esta hora, parece estallar, muy bien, ahora sí, volvemos aquí, a la parte baja, porque tenemos, a el jugador, y el capitano del partido, bueno, felicitaciones, muchas gracias, muchas gracias, por, por, las felicitaciones, de ustedes, este torneo, es muy lindo, así que, hay que, disfrutar, lo lindo que es, hay que, jugar con compañeros, disfrutar, no, esto, los torneos, no se hagan casi todos los días, este torneo, es muy largo, así que, hay que disfrutar. Bueno, Benjamín Caposuka, nos dijimos el nombre, bueno, contanos, cuántos goles hiciste hoy? Hoy hice cuatro goles. ¿Cuál fue el que más te gustó? El que más me gustó, fue, el de asistencia de un compañero. Bueno, ¿cómo la están pasando, Prima? No, acá la estamos pasando muy bien, con la familia también, los compañeros, los otros rivales. Bueno, Benjamín, ¿para quién es esta victoria? Quieren saludar. A esto se le dedicamos a, a mi papá, mi mamá, mi abuela, que están allá arriba, mi mamá, mi papá, mi prima, y mi hermanita. Muchas gracias, Benjamín, disfrutan. Seguramente, gracias.